de Podemos con las reuniones que ha tenido previamente para llegar a esta coalición, las reuniones que ha tenido el propio gobierno con Esquerra Republicana, que ahora parece ser que podemos intuir tienen que ver con reducciones de penas y demás. Todo esto que acompaña a este gobierno está lleno de una opacidad y de una poca transparencia impropia de aquellos que en su momento decían nosotros somos o venimos aquí a regenerar la política. En definitiva, a mí este hecho es una muestra más de que el gobierno que tenemos no es bueno para los españoles porque nos debilita y porque nos está ocultando cosas.